Bueno mis parceros, saludos y bienvenidos a un nuevo video de Warframe Antes de entrar en materia quiero recordarles que tenemos canal de Twitch Donde realizamos directos de este juego y otros los cuales traemos de vez en cuando Cuando tenemos directo de Warframe traemos sorteitos de platino y demás cosillas Así que ya saben que son bienvenidos Maomix Games, el mismo nombre que tenemos en este canal, estamos en Twitch Así que cualquier cosita los esperamos hoy a las 2 de la tarde hora Colombia Bueno tenemos el Baroqueater como siempre vamos a ver que es lo que trajo este fin de semana Para aquellos que son nuevos el Baroqueater nos visita dos veces por mes, es decir cada 15 días Y pues trae diferentes cosillas como mods, armas y decorativos y algunas otras cosas como algunas reliquias Con él necesitamos dos tipos de moneda, uno son los créditos los que obtenemos en las misiones normales y demás Y también necesitamos algo que se llaman ducados Ahora les voy a explicar de donde conseguimos los ducados Bueno, comenzando con el apartado de mods tenemos agarre rápido prime que nos va a aumentar la velocidad de recarga Esto sería ya con respecto a las pistolas casi un 100% Recuerden que si recargamos entre más rápido se recargue una pistola pues terminamos haciendo un poco más de daño por segundo En teoría, ya que vamos a poder disparar más rápido Ojo, no velocidad de disparo sino velocidad de recarga Bombeo táctico 100% de velocidad de recarga para las escopetas Aplicaría lo mismo, si tienen alguna build de escopeta y quieren estar disparando a tope Pues podrían utilizar este mod Tenemos combo de asesinato que nos aumenta en 5 segundos la duración de combo al asesinar con arma secundaria Reinicia el temporizador de armas cuerpo a cuerpo Esto vendría bien para armas arrojadizas como las glaives Pero para que nos den el más 5 segundos de duración de combo Tenemos que matar con el arma secundaria Así que ojo con esto Ok Y aquí tenemos fulminación prime que es para pistolas Nos mejora el radio de explosión de las armas de ataques radiales en un 66% El radio de explosión por lo menos esta vendría bien con la epitaf Creo que viene genial por ese lado Así que bueno, pueden probarlo Todo lo que tenga que ver con explosión va a abarcar un poco más ese radio Y pues bueno, un 66% Ojo que estos datos son al máximo Hay que subir ese mod Ahí si se les va a ir un cua Bueno, unos cuantos recursos que los van a necesitar para poderlo mejorar al max Todos estos apartados de cosméticos Aquí compren lo que a ustedes mejor les parezcan Estas Tanukai yo ya las tengo Normalmente los diseños Estos diseños a mi no es que me llamen mucho la atención Pero pues algún día los vamos a comprar El efímero de Kittier son estos pequeños símbolos que comenzamos a ver Que van de abajo hacia arriba Costaría 150 mil créditos Y 100 mil de Ducados Y bueno, pues un poco más Ahí ya si les gusta pues cómprenlo con Armax Armax hoy solamente trajo las Grácata Prisma Esta, si no estoy mal, es el arma típica de Clem Las Grácata En cuanto a estadísticas Cadencia de fuego 21 Cargador 120 Vamos al estado 21% no está mal Multiplicador crítico 2,5 Probabilidad crítica del 25% Es un arma que bueno Dispara relativamente rapidito Si quieren comprarla pues háganle La habildean Y si no la van a utilizar Pues rango de maestría va a servir Y en el apartado de varios pues tenemos Más Cosméticos Y algunas reliquias por acá Por lo menos esta reliquia Neo 01 Te trae el plano de Vol Prime Y algunas cositas como la Odonata Prime Si quieren comprar Si no tienen y quieren comprarla Pues ándale Pero 125 Ducados Y bueno, sobre todo los Ducados Ahí como que no me convence mucho Esto sí que lo voy a comprar Desde hace rato quería tener esa imagen Del perfil No tengo la decoración del casa Esta vamos a comprarla por acá Que también nos falta La presencia de Kittier Un millón de créditos Vaya si que está caro Y el plano de la arena de Dinaros Que nos va a facilitar La aventura para conseguir Ainaros Así que bueno Potenciador de afinidad De 3 días Evalúen si tienen platinos Si sale un poco más económico Por platinos Porque gastar 450 Ducados Pues no sé No sé Si ustedes quieren hacerlo De esta manera Bienvenido sea Aunque yo al final Cuando estoy muy urgido De buildear armas Bueno no buildear De levear armas Lo hago a través de los platinos Y eso es lo que tenemos Con el Baroqueater En este mes Con respecto a los mods Pues No sé Me convence un poco El de pistola Y estos dos Si piensan hacer alguna build Y quieren recargar un poco más rápido Pero Pues Bueno Se los dejo a ustedes Yo priorizaría este mod Y pues ya los demás Por tenerlos Por tenerlos Comprenlos y guárdenlos Así de sencillo Con respecto a los Ducados Como les había explicado Anteriormente Es súper breve Es tan fácil como llegar A estas consolas Que tenemos acá Y lo que son Los objetos Prime Los van a vender Por Ducados Así que yo les recomiendo Que vendan los que tienen repetidos Como Cañón de la Axomate Y la Axvolto Y demás Y ya Cada uno tiene su equivalente En Ducados Por lo menos Este lance De la Ax Bronco Prime Equivale a 45 Ducados Esta 45 Esta 45 Esta 45 Hay unos de 15 Hay otros de 100 Entonces Ahí se los dejo muchachos Para que ustedes Disfruten todo ello No siendo más Pues yo me desconecto Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Que Dios los bendiga Y chao chao Gracias por ver el video